Welcome to the remix, D-Y Me va, yo me quiero acercar No me puedo controlar, tienes un guillén brutal Ah, yo sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja de seguir, ya bitch y fuck it Sé que no te gusta que te toquen Pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques Deja de seguir, ya bitch y fuck it Eres mi nena, fui chumami Ninguna como tú Ninguna como tú Ninguna como yo Tú eres mi nena, fui chumami Ninguna como tú Viajando en el tiempo La vida te cambié en segundos por algún suceso Como veo las cosas, el ambiente está pa' eso Con la música nos ponemos en progreso Y bajo punto el beso Tú sacaste los de cien, también saco los de cien Estamos pasándola bien, detenernos, dime, dime Cuchitada por tu piel, mi reloj dice cartiel El tiempo es oro, vamos a fundarlo, baby Que bailen como tú Ninguna, con esa actitud Ninguna, que reglas tenemos que seguir Ninguna, el sol es solo uno Única, su luna, no Eres mi nena, fui chumami Ninguna como tú Una y un millón Farruko, dile otro beso Eres mi nena Farruko, dile otro beso Cricho, mi nena, ninguna como tú Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina Siempre ando a fachón de esquina, esquina Es que tú tienes algo que yo no sé Que me vuelves loco como lo haces Es que tú eres tan chula, tan perfecta y fina Siempre ando a fachón de esquina, esquina Es que tú tienes algo que yo no sé Que me vuelves loco como lo haces Sígueme Cada cual es dueño, dueño de sus pensamientos Pero al parecer están en buen entendimiento Muchos sentimientos combinados con movimientos Vamos a hacer las cosas más sin arrepentimiento Así, salimos a coquita a la hora Un día en Brasil Después nos levantamos en Roma Mi chiquepan, si el dinero es mi mejor idioma Así de fácil, viviéndola fácil Que bailen como tú Ninguna, con esa actitud Ninguna, que regla tenemos que seguir Ninguna, el sol es solo uno Única azul luna Tú eres mi nena, fichu, mami Ninguna como tú Tú eres mi nena, fichu, mami Ninguna como tú So fresh El mundo se encuentra sintiendo el turque Del talento el barrio y el talento el bloque Ferruco Let's go This is the remix Un musicólogo Un menes, lo tengan allá Y un voz, el que produce solo Gracias Let's go Let's go Let's go Un musicólogo